Hola y bienvenidos a un nuevo curso de Dread de Comunidad. Bienvenidos al curso de Robótica con Lego WeDo. Lego WeDo es el primer kit que nos ofrece Lego Education para aprender fundamentos de programación, para aprender conceptos de robótica, conceptos de mecánica, para aprender pensamiento computacional. Está indicado para edades a partir de alrededor de unos 6 años. Es decir, si eres profesor de infantil, en tu último año de infantil, en tercero, pues puedes utilizarlo con tus alumnos. O bien, si quieres disfrutar de la robótica con tu hijo o con tu hija en casa, pues también es una herramienta muy interesante. Además, es muy interesante y se puede utilizar con edades bastante tempranas por una sencilla razón, y es que si utilizamos el propio software de Lego para programar, que es el que vamos a utilizar en este curso, veremos también, o podemos ver por internet, que podemos utilizar la última versión de Scratch para poder trabajar con Lego WeDo. Pero el software de Lego lo que nos permite es poder programar sin necesidad de saber leer. Por lo tanto, para niños de 6 años, o para niños incluso de 5 años, para niños que apenas saben leer por la edad que tienen, pues es una herramienta válida, es una herramienta que pueden utilizar. Pues para dar sus primeros pasos en el mundo de la programación y sus primeros pasos en el mundo de la robótica. Prácticamente, pues casi todos los niños, niños y niñas, tienen Lego en su casa. Ya pues más o menos han construido algunas cosas. Este Lego es un poco especial, ¿por qué? ¿O qué diferencia de otros Legos? Pues evidentemente que es un robot que lleva unos componentes electrónicos para poder construir nuestros primeros robots. En este primer vídeo, lo que vamos a ver son las partes principales de nuestro kit, el kit de Lego WeDo 2.0 y también vamos a ver, pues desde dónde podemos descargar el software de programación. En el siguiente vídeo ya nos vamos a introducir en la programación. Ya vamos a ver un poco cómo tenemos que estructurar nuestros programas, cuál es la interfaz del software, del programa que vamos a utilizar, pues para poder empezar a realizar nuestros primeros programas. Si abrimos el kit, lo primero que tenemos son un montón de piezas de Lego, hay algunas que son las habituales, como son bloques de Lego, pero hay otras piezas un poco más especiales que son de Lego Technic, que se utilizan también en lo que sería la gama, como comento, Lego Technic, de construir maquinaria, construir máquinas, construir vehículos. También se utiliza en el kit de Lego Mindstore para construir todos los mecanismos que tengamos que utilizar. Lego Mindstore es el paso que va por delante de Lego WeDo. Está indicado para una edad un poco más alta, a partir de 9 años, 8 o 9 años ya se puede utilizar, 10 años, esto va en función de las capacidades de cada uno. Pero bueno, realmente si queremos empezar con el mundo de la robótica pues alrededor de 5 o 6 años, pues Lego WeDo es la herramienta perfecta dentro de lo que sería Lego Education. Como he comentado, tenemos piezas Lego habituales, tenemos piezas Lego Technic y después tenemos las piezas que hacen especial este kit, que son el controlador, el hub. Este hub es lo que vamos a utilizar para vincularnos vía Bluetooth con nuestro software. Ya estemos trabajando con PC o estemos trabajando con tablet. Si estamos trabajando con PC, pues tenemos que ver que tenga Bluetooth. Si tenemos un portátil, pues prácticamente todos los portátiles llevan Bluetooth incorporado. Si estamos trabajando con uno de sobremesa, tendríamos que comprar un pequeño pincho Bluetooth para poder comunicarnos. Pero bueno, lo habitual es que trabajemos o bien con tablet o bien con portátil, por lo tanto no tenemos ningún problema con lo que sería el Bluetooth. Bluetooth, eso sí, tendremos que ver en el caso de tablet que no sea muy antigua, porque posiblemente, aunque podamos instalar el software, la aplicación pues igual no funciona con nuestro kit. Entonces más o menos tiene que ser un modelo más o menos moderno. Este hub, pues bueno, como he comentado, nos vamos a vincular a nuestro software, al programa que vamos a utilizar para poder programar, hacer nuestros programas mediante Bluetooth. Bluetooth, la versión anterior, pues igual no la conocéis, de Lego Widoo, pero tenía un hub parecido a este, solo que iba conectado con un cable. Por lo tanto no nos permitía poder hacer robótica móvil, poder hacer un vehículo que se desplace sin ningún problema, porque estábamos un poco subeditados a tener un cable conectado. En este caso, pues Lego Widoo, al hacerlo inalámbrico, ya nos permite hacer robots móviles, más parecido a lo que sería Lego Mindstorm, el kit que va posteriormente. Este hub tiene dos conectores, esos dos conectores sirven para poder conectar lo que sería, o bien el motor, o bien sensor también. Da igual dónde los conectemos, esto lo iremos viendo, solo tenemos dos, por lo tanto podemos conectar o un motor y un sensor, o dos sensores, aunque cabe la posibilidad, esto no lo vamos a hacer en el curso, de tener diferentes hubs también. Pero bueno, aquí solo vamos a trabajar con el que lleva un kit, que es Lego. Este hub tiene un botón, ese único botón que tiene es para poder encenderlo, y una vez encendido, poder vincularnos a nuestro software. Esto lo veremos en el primer programa que vamos a hacer, es decir, en el siguiente vídeo ya veremos cómo vinculamos vía Bluetooth nuestro hub. Después tenemos, aparte del hub, que sería como una especie de cerebro del robot, aunque no alojamos ningún programa en él, realmente estamos en comunicación, es decir, el programa que hagamos con tablet o con PC va a estar en comunicación con ese hub, pues para darle las instrucciones al motor, para darle las instrucciones al LED, que lleva alrededor del botón, para poder recoger la información de los diferentes sensores. Pues aparte de este hub, tenemos un motor, un motor que utilizaremos en nuestros proyectos pues para dar movimiento al robot que montemos. Es lo primero, con lo primero o el primer componente con el cual vamos a empezar a trabajar, para aprender un poco cómo funcionan los bloques de programación. Este motor, como comento, lo podemos conectar en cualquiera de los conectores que lleva el hub, no hay ningún problema, no está identificado para sensores o motores. En cualquiera de los dos lo podemos conectar y veremos que podremos controlar el sentido de giro de ese motor y podemos controlar la velocidad, la potencia, con la cual vamos a trabajar. Todo eso mediante la programación. Tenemos ya el hub, tenemos el motor, pues ahora ya nos queda ver los sensores que lleva nuestro kit. Lleva dos sensores diferentes. Uno es un sensor de presencia que funciona con luz infrarroja y podemos utilizarlo en nuestros proyectos para poder detectar si nos aproximamos a un objeto o si, por ejemplo, pasamos la mano por delante. Es decir, a cierta distancia, ese sensor va a poder detectar si tiene un objeto delante para poder utilizarlo en nuestros proyectos, para hacer que nuestro robot sea interactivo. Imaginaros, montamos un robot móvil que se va desplazando por la mesa y cuando se acerca un obstáculo lo detectamos y podemos frenar y podemos retroceder para no chocar contra él, por ejemplo, o podemos frenar y emitir un sonido. Veremos que también podemos emitir sonidos con nuestros programas, solo que el robot no contiene un altavoz, sino que el sonido lo va a producir bien la tablet o bien nuestro PT. Nosotros lo iremos viendo con los programas. Aparte de ese sensor con el cual podemos detectar objetos, detectamos distancias, también tenemos un sensor de inclinación que es el que lleva las flechitas y ese pues lo podemos utilizar para detectar si movemos, inclinamos el robot que hagamos o por ejemplo, imaginaros que nuestro robot en el caso de que se caiga, pues estamos, hemos hecho un pequeño escenario con algunos baches e intenta subir y se cae. Pues en el momento que se caiga pues que paguen los motores, que deje de funcionar o por ejemplo, podemos hacer un instrumento musical que en función de hacia qué lado inclinemos ese sensor, pues emita unos sonidos o emita otros. En principio vamos a trabajar con todos los sensores para ver las posibilidades que tiene, para ver las posibilidades que tiene este kit y un poco, aunque vamos a ver que en el programa, en el software, tenemos un montón de proyectos para hacer, pues no solo están esos proyectos, sino también nos podemos inventar un montón, podemos tener un montón de ideas para construir nuestros primeros robots. Por lo tanto, se avecina un curso muy interesante, en el cual pues vamos a disfrutar y vamos a poder hacer un montón de actividades muy sencillas que nos van a permitir pues llegar a, digamos, a puntos más altos, nos va a permitir el poder inventarnos nuestras propias creaciones, que de eso se trata. Y además, un poco explorar lo que es el pensamiento computacional, porque vamos a empezar a programar, vamos a hacer nuestros primeros programas, vamos a intentar resolver problemas como si fuéramos un ordenador, como si fuéramos una máquina. Os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!